Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Cuellar, yo soy periodista y estamos una vez más aquí en el blog Cultivando al Ser para hablar sobre los temas de la agricultura que nos interesan a todos. Hoy tengo dos invitados que son Mario Eugenia Jaramillo y Jairo Clavijo a quien ya voy a saludar porque hoy vamos a hablar sobre el trabajo de los facilitadores de ProCultivo Sandy a propósito de que este 17 de abril se celebra el Día de los Facilitadores. Mario Eugenia, un gusto, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días, un abrazo para todos, felicidades a todos nuestros facilitadores de ProCultivos. Exacto, comenzamos muy bien y ahora quiero saludar al profesor Jairo Clavijo. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días, también estoy muy bien y pues cualquier cosa que hagamos por nuestros facilitadores es importante. Yo ahí voy haciendo como un spoiler, le dije al profe Clavijo, profe ya vamos a saber por qué y a Mario Eugenia como estamos en confianza le voy a decir meja, como la conocen los demás facilitadores y como la conocen los agricultores. Profe, yo quiero comenzar entonces haciendo una pregunta que yo creo que es importante para que la audiencia entienda, ¿qué hace un facilitador de ProCultivos y cuál es su aporte al agrocolombiano? Bueno, yo creo que hay que empezar diciendo que es un facilitador de la Cámara ProCultivos de la ANDI. Realmente es un profesional ideóneo con un conocimiento muy actualizado de lo que es el manejo de los productos para la protección de cultivos, eso por una parte. Por otra parte, con un entrenamiento excelente y pormenorizado en lo que es las técnicas de la andragogía o educación de adultos. Con esos dos puntales, él lo que hace es realizar talleres con los agricultores, facilitándoles ni más ni menos que la construcción, o sea, la participación en la construcción del conocimiento necesario para el óptimo manejo de los productos para la protección de cultivos. Vale decir, manejo de herbicidas, insecticidas, fungicidas, etcétera. ¿Qué son los problemas que el agricultor va a tener durante todo su cultivo? Ahí, como muy bien señala el profe Clavijo, es importante decirle a la gente, pues que los facilitadores de la Cámara de ProCultivos viajan por toda Colombia llevando estos conceptos sobre nutrición y protección de cultivos para los agricultores colombianos. Y vamos a ver que no son solamente los agricultores cuando hablemos un poquito más. Meja, yo te quiero preguntar entonces a ti, para que hablemos un poco más desde como la experiencia y esa vivencia, después de esa explicación que nos da el profe Clavijo, que nos cuentes un poquito desde hace cuánto eres facilitador de ProCultivos y cómo fueron esos inicios, Meja. Bueno, bueno, muy, muy bonita esa historia porque yo conocí a la Cámara ProCultivos de la ANDI cuando trabajaba en Boyacá en un proceso de implementación de buenas prácticas agrícolas y estábamos un poco perdidos en ese momento, en el 2009, no era un tema que se hablara tanto y resulta que la ANDI nos dio el camino porque el uso responsable de productos para protección de cultivos nos ayuda muchísimo a enfocar las buenas prácticas. Eso fue entonces hace unos 14 años donde llegué como facilitadora, pero resulta que yo pues me había formado a la UNAD y tengo la especialización en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo y empecé a aplicarlo con mis agricultores en todo lo que hacía. Terminó el proyecto, la ANDI nos enseñó, yo estuve en formadores y resulta que a los dos años, como ya me habían conocido, me llamaron si quería ser facilitadora. Inicialmente empecé pues como docente que se llamaba en esa época y fui implementando algunas de mis tecnologías de andragogía y ya al tiempo la doctora María Elena me dijo implementemos andragogía en todos los talleres de los facilitadores de procultivos. Entonces fue ahí ya donde empezamos a implementar andragogía, donde ya empezamos a diseñar con el profe Clavijo nuestro diplomado de protección de cultivos. Entonces ha sido un camino muy hermoso, muy emocionante, conociendo Colombia. De hecho estos talleres y esta metodología la hemos vendido a Ecuador, Perú, hemos estado allá también formando sus técnicos. Entonces ha sido una tarea maravillosa porque a casi nadie le pagan por hacer ecoturismo. Muy buena respuesta de Meja y como menciona Meja, la andragogía juega un papel súper importante dentro del papel que ejercen los facilitadores, pero vamos a hablar allá de ello más adelante. Y daba una puntada, Meja, que quiero aquí preguntarle al profe Clavijo y por eso es que lo llamamos el profe Clavijo, porque él ha liderado el proceso de formación de los nuevos facilitadores. Profe, ¿por qué nos cuenta cómo ha sido ese trabajo de formar formadores? A decir verdad, el trabajo ha sido un poco arduo. ¿Por qué razón? Porque hay que estar constantemente actualizando los conceptos porque así es la ciencia. Hay innovación y hay renovación continua. Entonces hay que estar como al día para poder responder a toda nuestra audiencia con las últimas técnicas que tenemos. Ha sido, digamos, también muy enriquecedor y gratificante. Porque uno se da cuenta de que los formados, esas personas que estuvieron en nuestros diplomados, están haciendo realmente presentaciones bellas, espectaculares y participativas, que es lo que realmente perseguimos. Entonces, realmente es una labor dura, pero gratificante. Buenísimo, profe. Y aquí quiero tocar un punto que es muy importante que menciona el profe Clavijo, es esa necesidad y esa capacidad de actualizarse día a día con los conceptos que trae la ciencia y llegando a más personas, a más productores del campo. Y aquí entonces te quiero preguntar, Meja, ¿unos programas de procultivos fomenta la alianza entre agricultores y apicultores? Y tú has sido una persona muy activa dentro de estas jornadas. ¿Cómo has vivido en campo esa experiencia de conectar ambas actividades, Meja? Bueno, dado que nuestro programa se llama Cuidad Agro, que es el programa de manejo responsable de productos para la protección de cultivos, un punto fundamental es la protección de polinizadores. Entonces, ¿cuál es el reto acá? Sentar en un taller, agricultores y apicultores, primero para que vean todas las ventajas de trabajar en equipo, de trabajar unidos, pero para aprovechar esas energías de la naturaleza, que ellos trabajan en equipo solitos y lo van logrando día a día. Y luego empezar a buscar opciones y soluciones para trabajar en equipo y empezar a evitar todos estos accidentes e incidentes que hemos tenido con los polinizadores. Entonces, es un proceso tan, tan gratificante que a veces en un taller me encuentro grupitos ya con verse y con verse adultos mayores, jóvenes, y yo me voy y les pregunto, ¿ustedes se conocían? Y si no, nos acabamos de conocer, pero yo voy a ir a la finca de él, yo voy a ir a la del otro, voy a llevar abejas, vamos a trabajar en equipo, porque es que las ganancias son tanto para el agricultor como el apicultor. El agricultor aumenta producción, el apicultor pues tiene más comidita para sus abejas. Entonces, créanme que ha sido uno de los talleres más hermosos que yo he podido hacer y dictar, porque esa, cuando ellos entienden qué es polinización y cómo abren los ojitos y qué es el polen, eso es de lo más gratificante que uno puede hacer, pues en este trabajo como facilitador. Eso que mencionamos es súper importante, porque hay que entender que el trabajo de los facilitadores es apoyar a personas, agricultores, apicultores, productores del campo. Entonces, estamos beneficiando o benefician más bien ustedes con su trabajo a las personas y sus comunidades. Profe, le quiero preguntar, pues ya son varios años como facilitador, ¿qué ha sido lo más significativo o que recuerda usted en estos años como facilitador de la Cámara Pro Cultivo de la ANDI, profe? Bien, pues son varias cosas, porque yo llevo más de 25 años vinculado a la Cámara Pro Cultivo de la ANDI haciendo este tipo de trabajo. La primera, así, sucinta que quisiera mencionar es que empezamos con un curso, de ahí saltamos a un taller y ahora tenemos un diplomado. Y ese ha sido una construcción a través de todos estos años y que nos ha permitido llegar a diferentes auditorios, desde estudiantes, colegas, asociaciones de agricultores, asociaciones de ingenieros agrónomos, etc. El segundo punto que para mí es importante es que gracias a la bondad de la doctora Marianela Torre, directora de la Cámara, pues me ha permitido hacer un manual. Un manual para complementar realmente el diplomado y que con la colaboración de Meja, pues lo hemos mantenido al día y realmente hay una nueva producción en este 2024. Y otro punto que es, pero crucial, con el apoyo de Meja, quien realmente tiene unas habilidades particulares en lo que es el manejo de todas estas técnicas. Durante la pandemia, para que ustedes vean que no nos quedamos quietos, implementamos un curso virtual y lo iniciamos y le dimos marcha y lo fuimos perfeccionando por el camino, de tal manera que hoy tenemos cursos virtuales y cursos presenciales. Y tal vez una última que lo llena uno de alegría es que a veces recibo llamadas de colegas o de personas que han estado en estos cursos para consultarme problemas técnicos. Es tanto el afán de que les colabore, que a veces ni me dicen el nombre, ni me dicen dónde están ubicados y no me dicen ni siquiera el cultivo. Lo que me dicen simple y llanamente es, profe, ¿qué hago para mejorar mi cultivo? Entonces, esas cuatro cosas son realmente muy gratificantes y significativas. Muy bueno eso que menciona este profe Clavijo, ese constante cambio y ese adaptarse a las necesidades cambiantes y esa atención a las personas. Meja, yo te quiero preguntar que has mencionado y ha salido el tema un par de veces durante nuestra conversación de la andragogía, que la andragogía es la metodología que se utiliza en los talleres para estos aprendizajes de conceptos. ¿Cómo ayuda a los pequeños agricultores a adoptar la andragogía a nuevos conceptos y a reaprender otros? Bueno, lo que pasa es que la andragogía o formación de adultos es una metodología de enseñanza muy interesante porque valora los saberes previos de las personas y del agricultor. Nosotros traemos unos nuevos y finalmente se termina construyendo un nuevo conocimiento. Entonces, cuando yo valoro ese conocimiento de mi agricultor toda la vida allá en la tierra, el apicultor con sus abejitas y empiezo a valorarlo, logramos la conexión, logramos una horizontalidad. Y ya en andragogía la tarea como facilitadores es facilitar procesos de aprendizaje. Nosotros simplemente les damos herramientas para que ellos construyan nuevo aprendizaje. Y entonces, por eso, dictamos una parte técnica, unos conceptos, y luego siempre en todos los talleres de la Cámara ProCultivos, el facilitador hace unas actividades ya de habilidades de aprendizaje, de habilidades mentales, donde comparan, contrastan, inducen, deducen, hacen planes de acción. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Que se lleven puesto el aprendizaje para que lo apliquen en campo. Y entonces, eso es lo que más nos ha gustado de la andragogía, que hay cosas que no olvidan. De hecho, tenemos algunos dramatizados y la gente a eso le queda totalmente grabado para actuar en el momento de tener un accidente en finca, que ya ellos hicieron lo dramatizado, lo aplicaron, y ya pues va quedando incorporado en su conocimiento todo lo que le llevamos. Es un taller, sus talleres nuestros son de siete, ocho horas. Les damos todo el amor, todo el cariño, porque cuando no hay ese amor, pues no se logra el objetivo. Pero, como nuestros facilitadores tienen un carisma especial, son muy, muy allegados a los agricultores, tienen ese feeling, entonces llegan a hacer una construcción colectiva del conocimiento. Todos aprendemos de todo. Entonces, eso ha sido un trasegar por la vida, donde uno siente, como lo dice el profe Clavijo, que uno está haciendo, poniendo su granito de arena por los agricultores de Colombia y trabajando, aprendiendo de ellos mucho. Gracias, Álvaro. No, a ustedes muchas gracias. De verdad, como dice Meja, los facilitadores de Procultivos tienen un carisma especial. Ya solamente vean qué buenos conversadores son el profe Clavijo y Meja. Nos podríamos aquí quedar horas y horas conversando sobre su importantísima labor que realizan con los productores del campo en Colombia. Meja y profe Clavijo, muchísimas gracias por este espacio. Felicitaciones a este 17 de abril, que se celebra el Día de los Facilitadores de la Cámara Procultivos. Les agradezco por este tiempo. Muchas gracias a ti. Un abrazo para todos. Felicidades. Y a ustedes no queda sin invitarlos a una próxima entrega del Blog Cultivándose para que sigamos conversando sobre estos temas tan importantes para el agrocolombiano. Hasta la próxima.